No sé si se va a ir del canal Yo, yo no voy a estar en mi canal Yo no Me voy a ir del canal Porque No, pues no te vayas Al menos Hace unos poquitos más videos Me voy a ir del canal ¿Quieres la placa de Youtube? No Pero sí me voy a ir del canal Porque ya no Ya no más Este Nunca van a volver No se va Seguid el canal Porque juntos ya tenemos Dos suscriptores al menos Gracias a ti Que tenemos dos suscriptores No seas mensa No Me voy a ir del canal Yo ya no lo he subido Y Me voy A ir Para que te vayas bien Lo usamos Pero ya no Ya no puedo seguir No Se va a ir En serio No es que se va a ir De verdad ¿Por qué? Porque 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 Lo he decidido Me quiero ir Ya no quiero estar acá Ya no hay mucho para mí Pero no Dale que ya tenemos dos suscriptores Al menos Es que Es que No es por los suscriptores No es por nada A ver Es que Tú No has estado Siendo diciendo Vete 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 Apóyenla Ayúdenme Díganle Díganle a la Chari Que no se vaya Bueno Bueno Si llegamos a mil suscriptores En menos de una hora Si voy a seguir en el canal Si llegamos a mil suscriptores En una hora Voy a seguir en el canal Ok Ya escucharon chicos Si llegamos a mil suscriptores Va a seguir en el canal Si llegamos O si no Si llegamos a cuatro Se va a ir Entonces No olviden Darle Suscriptores Que lleguemos A mil suscriptores De mejor Los likes Que sean mil 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 likes Y mil suscriptores Bueno Entonces Dejamos esto acá Chao Música Música Música